A veces A veces la soledad Es preferible A desesperar Amar Sin nada de amor Ni pasión te puede Destrozar Entregar El cuerpo sin alma Por un momento Satisfacer Los deseos Que no brotan del corazón Te vuelve Del revés Porque después Que el placer se va Llega el vacío Y la soledad Recuerdo entonces Que si había amor Yo era más feliz Y ya no sé Dónde va a parar Mi sentimiento A medio congelar Hasta que encuentre Un gran amor Y vuelva a suspirar Y ahora quiero nuevamente Necesito Necesito nuevamente Poder soñar Soñar Y ya no sé que nunca Ya podré llegar A ningún lugar La verdad es que no quiero Vivir de ilusión Pero pues si quiero vida Otra emoción La vida y la belleza Cuentan a brillar Y entender Y entender lo que es amar Entregar el cuerpo Sin alma Por un momento a satisfacer Los deseos que no brotan del corazón Te vuelve Del revés Porque después Porque después Que el placer se va Llega el vacío Y la soledad Recuerdo entonces Que si había amor Yo era más feliz Y ya no sé Donde va a parar Mi sentimiento A medio congelar Hasta que encuentre Un gran amor Y vuelva a suspirar Y ahora quiero Nuevamente Necesitar Necesito Nuevamente Poder soñar Y ya no sé que nunca Ya podré llegar A ningún lugar La verdad es que no quiero Vivir de ilusión Pero pues si quiero vida Otra emoción Y la vida y la belleza Cuentan a brillar Y entender Y ahora quiero Nuevamente Necesito Necesito Nuevamente Poder soñar Y ya no sé que nunca Ya podré llegar A ningún lugar La verdad es que no quiero Vivir de ilusión Pero pues si quiero vida Otra emoción Y la vida y la belleza Cuentan a brillar Y entender Y entender Lo que es Y ahora quiero Nuevamente Necesito Necesito Nuevamente Poder soñar Si soñar Y sé que nunca Ya podré llegar A ningún lugar La verdad es que no quiero Vivir de ilusión Y ya podré llegar No sé que no quiero